El ingeniero Jarkin, que es el encargado de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, pues no conozca realmente la problemática de la planta de tratamiento de Puerto Ángel. Creo que ahí sus comentarios pasan desapercibidos, lo mismo que el director general de la Conagua, Luege Tamargo. Creo que vienen a tratar de politizar este asunto, porque para empezar esa planta de tratamiento no se construyó en esta administración. Ellos, la Conagua supervisó hace seis años precisamente el terreno donde se iba a construir y por ello fue aceptado. Entonces, toda la responsabilidad y la culpa, yo diría que es de la Comisión Nacional del Agua. Y Luege Tamargo hace ese comentario, bueno, quiero decirte que ni Puerto Ángel conoce él. Entonces no sé por qué se atreve a decir estos comentarios, que está totalmente fuera de lugar. Y lo mismo el ingeniero Jerquín, si él da esa recomendación, de esa información, pues qué pena que un director de esta naturaleza, de la Conagua, pues llegue a hacer esos comentarios. Yo insisto que esta planta de tratamiento se construyó hace un poquito más de seis años y que no ha funcionado y siempre ha sido mi reclamo como autoridad municipal. Yo se lo hice saber en México a los de la Comisión Nacional del Agua que por qué se le había invertido dinero a una planta de tratamiento cuando el lugar no era el adecuado. Efectivamente, está en la parte alta, hay que bombear el agua cuando debería estar, ahora sí valga la redundancia, en una parte baja para que las aguas de tratamiento pues lleguen a su lugar. Vamos en este caso por gravedad, pero insisto, lo que dice Jerquín y Luege Tamarco pues están totalmente equivocados en su información y en su apreciación y que no deben de llegar aquí a los municipios sobre todo a politizar porque ellos lo que están haciendo es haciendo campaña a favor de acción nacional, a favor de su candidato. Y eso pues no, nosotros como autoridad sí yo reprocho esa actitud del ingeniero Jarquín y en su momento se lo voy a decir personalmente que se deje de hacer estos comentarios de que quiera estar culpando a las autoridades municipales por una cosa de que la Conagua es precisamente que tiene que supervisar y autorizar en este caso las plantas de tratamiento cuando ellos se autorizaron, ahora dicen que está mal hecho y que es la culpa de la autoridad municipal. Bueno, repruebo su actitud del Luege Tamarco que se deje de andar recorriendo si viene a los estados a cumplir con los objetivos de programa de acción de gobierno, adelante, pero si vienen a hacer política pues no lo vamos a aceptar y sobre todo Jarquín. No, acción nacional por ejemplo anda haciendo política con los programas de Cedesol, anda haciendo programas con todo lo que nosotros hemos visto y nosotros hasta ahorita no hemos dicho nada, pero hoy si guerra quiere Jarquín, pues guerra tendrá junto con el Luege Tamarco, pero que está mal en su apreciación.